papi, papi 500 pesos, papi 500 pesos, pero no me escuches, papi 500 pesos tío, 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 hola nene, tío como están, bien mi amor y tú, regalame 20 mil pesos como me dijiste, regalame 20 mil pesos, 20 mil pesos papi 20 mil pesos es mucha plata tío, 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 20 mil pesos Tío, 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 tío O sea, son cosas que se ríos Ay dios mío, esto que es Cristo, mete tu mano Tío, tío, tío ¡Oye! ¡Déjate quieto! ¡Date rato que no habla con estos marines de la minería! Qué pena, me saco el fofo, oye, ni la mamá lo soporta, perdón, qué pena Gracias.